Buenas tardes a todas y a todos. Agradeceros la asistencia masiva de nuevo. Si León Felipe andaba suelto va a volver a quedarse en Santander con las muestras de afecto. Yo solamente deciros dos cositas. Una, que disculpéis el calor y ciertas incomodidades pues porque todavía no hemos podido quedarnos con el Centro Botín y estamos en ello, estamos negociando las instalaciones cuando fracase, pero para eso necesitamos vuestra ayuda, para que fracase. Mientras tenemos esto, es lo que hay, le tenemos mucho cariño, llevamos 5 años y medio sembrando cultura crítica y emociones aquí, así que a pesar del calor, de la incomodidad y demás, creo mucho este espacio. Lo segundo, para quien no conozca muy bien la vorágine, este es un espacio asociativo de un colectivo de voluntarios y voluntarias que creemos que algo tenemos que hacer en esta ciudad nuestra, en esta región nuestra. Y eso tiene dos traducciones, una muy bonita, muy poética, voluntarios y voluntarias haciendo cosas muy bonitas, y luego la dura, poeta viejo, feo y pobre, la pobreza. Hay unas cajitas de colaboración que con eso pagamos la luz, el agua, esas estupideces, porque ya sabéis que los libros no están muy de moda. Entonces, si disfrutáis esta noche, os agradeceremos que lo que os parezca lo podáis aportar al proyecto. Si el sábado hicimos un homenaje a León, así como a lo bestia, en realidad el bestia es el de esta noche, porque son las poetas y los poetas cercanos, gente de nuestra tierra con las raíces ahí bien agarradas, los que han preparado este homenaje en familia. Vais a tener la oportunidad de compartir con Mariela Ferrero, con Jaime Peña, con Javier Perales, con Dani Rojo, y para el colectivo de la vorágine estamos muy orgullosos de que participe Carmen Alquegui, que es más poeta que los poetas, es parte del colectivo, por eso la destacó. Agradeceros muchísimo vuestra presencia otra vez más, y bueno, esta es vuestra casa, y que os ayudéis a estar cómodos y cómodas y demás. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Aplausos! Y convencional, corta, como una cédula, como una ficha, más corta aún, como una tarjeta de visita, como una inscripción en una piedra dura, como una llamada, como un hombre en la sombra. Busco un nombre solamente, mi verdadero nombre, no mi nombre de pila, ni mi nombre de casta, mi nombre legítimo, nacido del vaho de mi sangre, de mis humores y del viejo barro de mis huesos, que es el mismo barro primero de la creación, de donde salen las uñas y las alas. Mi nombre escrito con las huellas de mis pies, sobre la arena blanda, hasta meterse otra vez en el mar, dejando un eco inextinguible en el viento, delante de mí y la vieja voz que me persigue a las espaldas. Mi nombre auténtico, que le ahorre tiempo al psicoanálisis, al confesor, al cronista y al portero del cielo o del infierno. Un rápido expediente, para poder decir enseguida ante cualquier sospecha, este soy yo. Un nombre, nada más, para tirarlo sobre la mesa del gran juez, en el último registro del mundo. Mi timbre humano, auténtico y transferible, legítimo y comunal, mi nombre de hoy, de ayer y de mañana, tatuado sobre mi cuerpo palpitante. Mi nombre humano, tan actual, tan viejo y tan duradero, como el quejido y el llanto. Para llevarlo colgado orgullosamente del cuello y hacerlo sonar como un esquilo en el gran rebaño del mundo y el día del juicio final. Un nombre, por el que tengo que recibir y por el que tengo que pagar, por el que tengo que responder y por el que tengo que exigir. Nada de memorias. Yo no tengo memoria. Las memorias cuentan lo que no cuentan. Mi gran experiencia, mi gran secreto, mi gran pecado, lo que dejo atrás, lo que me espera adelante, el color de mi conciencia, creo que caben en las letras escuetas de este nombre. Hay un gesto en mi cuerpo y un tono en mi voz que lo dirán todo rápidamente como un relámpago en este nombre que busco, de dónde vengo, a dónde voy. Y hay alguien en el universo que espera que yo diga este nombre como una consigna para abrirme la puerta. Mi autobiografía tiene que ser esta consigna y a la que tú tienes que responder. Cuando lleguemos a la gran puerta sin documento ya y con todos los caminos arrollados bajo el plano, bajo el brazo, plano inservible, diremos todos la misma palabra, hombre. Pero hablará uno solo, el poeta. Para este estamos trabajando todos y cada cual le van a sus caminos y busca su nombre. Quiero decir quién soy para que tú me respondas quién eres. Quiero decir lo que soy para afirmar lo que he visto y para prepararme a lo que he de venir a ser. Gracias. 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 Oíd. Gritan desde la torre sin vanos de la frente. ¿Quién soy yo? ¿He escapado de un sueño o navego hacia un sueño? ¿Huy de la casa del rey o busco la casa del rey? ¿Soy príncipe esperado o príncipe muerto? ¿Se enrolla o desenrolla? ¿Se enrolla o desenrolla el film? ¿Este túnel me trae o me lleva? ¿Me aguardan los gusanos o los ángeles? ¿Oísteis? Es la nueva canción y la vieja canción. Nuestra pobre canción. ¿Quién soy yo? Mi vida está en el aire dando vueltas. Miradla, filósofos, como una moneda que decide. ¿Cara o cruz? ¡Cruz! Perdí, filósofos. Perdí. Yo no soy nadie. Un hombre con un grito de estopa en la garganta y una gota de asfalto en la retina. Yo no soy nadie. Y no obstante, estas manos, mis antenas de hormiga, han ayudado a clavar la lanza en el costado del mundo. Y detrás de la lupa de la luna hay un ojo que me ve, como un microbio rollendo el corazón de la tierra. Tengo ya cien mil años y hasta ahora no he encontrado otro mástil de más fuerte que el silencio y la sombra donde colgar mi orgullo. Tengo ya cien mil años y mi nombre en el cielo se escribe con lápiz. El agua, por ejemplo, es más noble que yo. Por eso las estrellas se duermen en el mar. Mi frente romántica es áspera y opaca. Detrás de mi frente, filósofos, escuchad esto bien. Detrás de mi frente hay un viejo dragón, del sapo negro que saltó de la primera charca del mundo y está aquí, 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 agazapado en mis sesos, sin dejarme ver el amor y la justicia. Yo no soy nadie, nadie, un hombre con un grito de estopa en la garganta y una bota de asfalto en la retina. Yo no soy nadie, filósofos. Y este es el solo parentesco que tengo con vosotros. Gracias. Gracias. Perceptiva poética, poesía, tristeza honda y ambición del alma. ¿Cuándo te darás a todos? ¿A todos? ¿Al príncipe? ¿Al paria? ¿A todos? Sin ritmo y sin palabras. Dame tu oscura hostia. No tapiades de mí, luz cenicienta. Dame tu oscura hostia, tu último pan. Un sueño sin retorno y sin recuerdo. Déjame hundirme en ese pozo negro, más abajo del limo y de la larva, donde la vida es un fantasma verde que nadie vio jamás. Regreso. Todo ha sido igual, el comienzo y el fin. Todo ha sido una agonía. No he hecho más que caminar como un moribundo. Salí de noche y vuelvo de noche. Comencé llorando y regreso llorando. Comenzar, regresar, comenzar, regresar, comenzar, regresar. ¿Y a dónde se regresa, señor arcipreste? ¿Otra vez a la cueva? ¿Otra vez al alveolo primigenio? ¿Otra vez a la matriz oscura del eterno silencio? ¿Otra vez a la nada? ¿Uno sale de la nada para dar vueltas en la noche, empujada por el viento y volver a la nada? Quiero, sueño. No me contéis más cuentos, que vengo de muy lejos y sé todos los cuentos. No me contéis más cuentos. Contad y recontadme este sueño. Romped, rompedme los espejos. Deshacedme los estanques, los lazos, los anillos, los cercos, las redes, las trampas y todos los caminos paralelos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero que me arrullen con cuentos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero que me sellen la boca y los ojos con cuentos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero que me entierren con cuentos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero verme clavado en el tiempo. Que no quiero verme en el agua, que no quiero verme en la tierra tampoco. que no quiero a su ovillo como un hilo de barba sujeto, quiero verme en el viento, quiero verme en el viento, quiero verme en el viento, quiero, quiero, sueño, sueño, soy gusano que sueña y sueño verme un día volando en el viento. Gracias. El león Felipe fue en el Instituto Besaya de Torralavega, siendo un muchacho, asistiendo a la interpretación de un actor argentino que recitó, caracterizado, qué lástima, yo no lo voy a recitar, no tengo tantos arrestos, y algo sucedió entonces como si el corazón no se estallara en estrellas. Sistema, poetas, sistema, empieza por contar las piedras, luego contarás las estrellas. Romero Sulo. Ser en la vida Romero, Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos, ser en la vida Romero sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo, ser en la vida Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo, digamos, los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo como cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo, un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto, para enterrar a los muertos, como debemos. Cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabremos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Pero ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. Oíd esto, historiadores, filósofos, loqueros, franco, el sapo iscariote y ladrón en la silla del juez, repartiendo castigos y premios, en nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida del pecho, y el hombre aquí, de pie, firme, erguido, sereno, con el pulso normal, con la lengua en silencio, los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos, el sapo iscariote y ladrón repartiendo castigos y premios, y yo, callado aquí, callado, impasible, cuerdo, cuerdo, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. ¿Cuándo se pierde el juicio? Yo pregunto, loqueros, ¿cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos? ¿Cuándo es cuando se dice, por ejemplo, no es verdad, Dios no ha puesto al hombre aquí, en la tierra, bajo la luz y la ley del universo, el hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello? ¿Cuándo, si no es ahora, yo pregunto, loqueros, ¿cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo y en vez de de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, infinitamente menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol, si no es ahora, ¿cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros, cuando se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos, todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. ¡Qué bien marcha el reloj! ¡Qué bien marcha el cerebro! Este reloj, este cerebro. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, es un reloj perfecto, perfecto, perfecto. La palabra. Pero, ¿qué están hablando esos poetas ahí de la palabra? Siempre en discusiones de modista, que si desteñida o apretada, que si la túnica o que si la casaca. ¡Basta ya! La palabra es un ladrillo. ¿Me oísteis? ¿Me ha oído usted, señor arcipreste? Un ladrillo. El ladrillo para levantar la torre, y la torre tiene que ser alta, 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 hasta que no pueda ser más alta, hasta que llegue a la última cornisa de la última ventana del último sol, y no pueda ser más alta. Hasta que ya entonces no quede más que un ladrillo solo, el último ladrillo, la última palabra, para tirárselo a Dios, con la fuerza de la blasfemia o la plegaria, y romperle la frente, a ver si dentro de su cráneo está la luz o está la nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas tardes. El llanto es nuestro. Bueno, españoles, el llanto es nuestro y la tragedia también. Como el agua y el trueno de las nubes, se ha muerto un pueblo pero no se ha muerto el hombre. Porque aún existe el llanto. El hombre está aquí en pie, en pie con su congoja al hombro, con su congoja antigua, original y eterna, con su tesoro infinito para comprar el misterio del mundo, el silencio de los dioses y el reino de la luz. Toda la luz de la tierra la verá un día el hombre por la ventana de una lágrima. Españoles, españoles del óxido y del llanto, levantad la cabeza y no me miréis con ceño, porque yo no soy el que canta la destrucción, sino la esperanza. Aullidos Pasan los días y los años Corre la vida Y uno no sabe por qué vive Pasan los días y los años Llega la muerte Y uno no sabe por qué muere Y un día el hombre se pone a llorar sin más ni más Sin saber por qué llora Por quién llora Y qué significa una lágrima Luego Cuando otro día uno se va para siempre Sin que nadie lo sepa tampoco Y sin saber quién es Ni a qué ha venido aquí Piensa que tal vez vino solo a llorar Y a aullar como un perro Por el perro de ayer que se fue Por el perro de mañana que vendrá Y se irá también sin que sepa dónde Y por todos los pobres perros muertos del mundo ¿Por qué? ¿No es el hombre un pobre perro perdido y solitario Sin amo y sin domicilio conocido? Y no puede llorar y aullar el hombre En el viento sin más ni más Porque sí Como aulla el mar ¿Por qué aulla el mar? Señor Arcipreste ¿Por qué aulla el mar? Como un pulvón Yo no puedo tener un verso dulce Que anestesie el llanto de los niños Y mueva suavemente las hamacas Como una brisa esclava Porque yo no he venido aquí a hacer dormir a nadie Además Esa tempestad ¿Quién la detiene? ¡Eh tú, varón confiado que dormitas! ¡Levántate! ¡Recoge tus zapatos y prosigue! Porque yo no he venido aquí a hacer dormir a nadie Hacia las cumbres trepan los dioses Extenuados buscando un resplandor Y aquí voy yo con ellos Entre el sudor y el polvo de sus inmensos pies descalzos Aquí voy yo con ellos Atropellado y sacudido Pero agarrándome a sus plantas como las pinzas de un insecto Clavándome en su carne Hundiéndome en su sangre Como un pulmón Como una anigua Maldiciendo, blasfemando Porque yo no he venido aquí A hacer dormir a nadie Ni a los niños Ni a los hombres Ni a los dioses La rata Sopla el viento en las narices de la arcilla Y la arcilla se enciende Luego sopla la muerte en las narices de la arcilla Y la arcilla se apaga Todos los días ocurren estas cosas Y no hay más remedio que hablar Del ocurrir vulgar y rutinario Uno quisiera ser original Y descubrir otros sucesos Pero nada sucede Nunca sucede nada nuevo en el mundo Señor Arcipreste Nada nuevo bajo el sol Usted lo ha dicho Y el hombre no puede hacer otra cosa Que consignar este ocurrir vulgar y rutinario Y decir una vez más Sopla el viento en las narices de la arcilla Y la arcilla se enciende Luego sopla la muerte en las narices de la arcilla Y la arcilla se apaga Si supiera uno siquiera Quién es el viento Qué es la muerte Y de dónde ha salido esta arcilla Pero no sabemos nada Señor Arcipreste Nadie sabe nada Y para matar el tiempo Puesto que no hay nada que hacer Nos pondremos a pensar Hasta dónde puede rodar una lágrima Y si esa lágrima Podrá quitarle la sed A esta rata atrapada en el cepo Y tampoco Señor Arcipreste Puede uno sentirse original al decir Que uno es más desgraciado Que la rata atrapada en el cepo Porque desde el comienzo del mundo El hombre es sencillamente eso Señor Arcipreste Una rata atrapada en el cepo Vamos terminando Vamos a hacer un pequeño poema más Y agradecemos Infinitamente Como siempre A Laura Gine Por estos momentos A todas y cada una De las compañeras Y los compañeros Que nos acompañan Agradecer muchísimo A los poetas Y poetas Que han estado Leyendo Y contarles también A modo de anécdota Y muy cortito Que cuando empezamos Con el disco de Agua Viva Calculo que Aquellas y Aquellos Que en los 70 Conocimos En muchos versos De León Felipe A través de este disco Yo vivía en ese momento En Latinoamérica Y estos discos Nos llevaban De manera clandestina Muchas veces Y Conocimos Mucha poesía Española Que en ese momento De repente No entendíamos demasiado Por Como eran Las barreras Que el franquismo Ponía A toda la información Que nos Que nos iba llegando Pero sí que Sabíamos bien Lo que teníamos Que escuchar Y lo que teníamos Que leer Y fuimos una generación Que tuvimos la suerte De crecer Con todos estos Poetas Y con toda esta música Y Realmente Eso estoy Creo que Muy agradecida Por eso Yo España Ya no soy nadie Aquí En este mundo Vuestro Yo no soy nadie Ya lo sé Entre vosotros Aquí En vuestro mercado Yo no soy nadie Ella Un día Me robasteis El airón Y ahora Me habéis Escondido La espada Obispos Boneros Volpes De las baratijas A su sitio Los ídolos Al polvo Y la esperanza Al mar Ya sé Ya sé Que habéis Pintado Una silla En la nube Y una llama De azufre En el fondo Del pozo Pero yo No he venido A pedir un asiento En la gloria Ni a poner De rodillas Al miedo Estoy aquí Otra vez Para subrayar Con mi sangre La tragedia Del mundo El dolor De la tierra Para gritar Con mi carne Ese dolor Es mío También Y para añadir Además Lo primero Fue el llanto Y estamos En el llanto Lo primero Fue el verbo El verbo Es la piqueta Que perfora En la sombra La palanca Que de arriba Las puertas La herramienta Lo que esperaba El barro Lo que aún Espera el llanto Y aún Espera la sombra El verbo Vino y dijo Aquí está el barro Que el barro Se haga llanto No que se haga luz Y el barro Se hizo llanto Lo primero Lo primero Fue el barro El barro Echó llanto La conciencia Del llanto El dolor De la tierra ¿A quién Le hablas así? Al que tiró El huevecillo En el barro Viscoso De la charca Al que fecundó La primera charca Del mundo Al que hizo llanto El barro ¿Quién eres tú? El barro De la charca El barro Echó llanto Tierra de lágrimas Lo mismo Que tú Nadie ha pasado Por aquí Lo primero Fue el llanto Y estamos En el llanto Porque aún No ha dicho El verbo Que el llanto Se haga luz Lo dirá Lo dirá Porque si no ¿Para qué sirve El mar? Nuestros llantos Son los ríos Que van a dar A la mar O puede ser La vida Eternamente Un lamento Encerrado En una cueva Dios es el mar Dios es el llanto De los hombres Y el verbo Se hizo llanto Para levantar La vida El verbo Está en la carne Doloría del mundo Miradlo Aquí en mis ojos Mis ojos Son las fuentes Del llanto Y de la luz Y estamos En el llanto Seguimos En la era De las sombras ¿Quién ha ido Más allá? ¿Quién ha abierto Otra puerta? Toda la luz De la tierra La verá un día El hombre Por la ventana De una lágrima Pero aún No ha dicho El verbo Que el llanto Que el llanto Se haga luz Muchísimas gracias Aplausos 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 Gracias.